Billy Lourd le rindió un homenaje a su madre Carrie Fisher tras dos años de su muerte. A través de su Instagram, la también actriz compartió dos vídeos donde aparece tocando el piano interpretando una canción. La publicación viene acompañada de un mensaje donde Lourd explica lo que es perder un ser querido y no saber qué hacer en un aniversario luctuoso. Explica también que el piano fue un regalo de su abuelo a su madre y que el tema fue una de las canciones favoritas de Fisher. Han pasado dos años desde la muerte de Mimombi y todavía no sé qué es lo correcto. ¿Qué se puede hacer en un aniversario luctuoso? Estoy segura que muchos de ustedes sienten lo mismo por sus seres queridos. Así que decidí hacer algo un poco vulnerable para mí, pero algo que ambas nos encantaba hacer juntas, cantar. Este es el piano que le dio su padre y esta fue una de sus canciones favoritas. Y como dice la canción, debemos seguir moviéndonos. Descubrí que lo que me mantiene en movimiento es hacer cosas que me hacen feliz, trabajar duro en las cosas que me apasionan y rodearme de gente que amo y que me gusta. Haciéndolo sonreír, cabe recordar que la famosa princesa Lea falleció un 27 de diciembre de 2016 a causa de un infarto. ¡Suscríbete al canal!